Me despido de amaneceres perdugos, de rociños, de locasos en manjares, al prebúsculo me despido de la lluvia derretida en el techo de mi casa, del lamento vertiginoso, de la barriga al colmón, empalagado de tanto llanto, de esta comedia yo me despido. De zoológicos y corbatas, de los centros comerciales, de las joyas y la elegancia, de diplomas y credenciales, de la fama, del gran cantante, de borracheras, desabidas, con imbéciles y arrogantes, de los sudores, de mi comida, y la cama, de gran estancia, de las pérdidas y las ganancias, de apellidos y de trofeo, de colecciones y de rocas, de ser el lindo, de ser el feo. ¡Gracias! 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 enemigos que no maté, de los errores que cometí, de los estudios que abandoné, no bastaría para ser bueno, de aquel camino que no escogí, de cortesías con quien no bebo, y de los pájaros de mal acuero, para res, metar su canto, y amarte sin los presarios, de la dicha y el espanto. Gracias.